Esta es la mejor comparativa para ver qué sistema operativo es mejor Ubuntu 20.04 contra Windows 10 20 H1 Intro y comencemos Antes de comenzar con esta comparativa entre estos dos grandes sistemas operativos déjame decirte que no te pierdas por nada del mundo los videos que publico siempre en fines de semana revelaciones, filtraciones y noticias de Microsoft en torno a Windows 10, Windows X y demás todo lo que debes de conocer así es que recuerda no te pierdas por nada del mundo esa clase de videos dicho esto es fundamental comenzar con esta comparativa presentando a los dos sistemas operativos primero que nada tenemos a Ubuntu sistema operativo de código abierto que fue desarrollado por Canonical en octubre del 2004 es un sistema operativo muy confiable su último lanzamiento es Ubuntu 20.04 básicamente viene con tres ediciones oficiales Ubuntu de stock para computadores personales, Ubuntu server para servidores y Ubuntu core para IoT y robots y bueno aclarar que también tiene diferentes sabores si así se le conoce al término en el mundo de Linux entre ellos están Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu y bueno entre otros más y su competidor es Windows 10 un sistema operativo desarrollado por Microsoft fue lanzado en julio de 2015 fue lanzado para apuntar a la informática personal su último lanzamiento es la versión de Windows 10 20 H1 20.04 que justamente se lanzará en mayo de este año 2020 apuntando a que ya se tiene la build final en el programa Insider por lo tanto esa es la comparativa Ubuntu 20.04 contra Windows 10 20 H1 cuando hablamos de Ubuntu contra Windows no podemos simplemente decir las ventajas de uno y no mencionar las ventajas de otro por lo tanto presentaré las ventajas de Ubuntu y las ventajas de Windows equivalentes a los defectos de ambos sistemas operativos vamos a comenzar primero que nada con los requisitos de hardware y compatibilidad bien en esta parte abordaré dos factores compatibilidad de hardware y requisitos de hardware aparentemente Windows tiene una compatibilidad de hardware más amplia porque tiene el grupo más grande de usuarios de computadoras sin embargo las versiones más recientes de Windows pueden no ser compatibles con ciertos controladores de dispositivos más antiguos lo que siempre obliga a actualizar su hardware a diferencia de Windows Ubuntu que se basa en el kernel de Linux se adquiere al principio de que la compatibilidad nunca debe romperse ojo por lo tanto si un dispositivo de hardware funciona una vez en un sistema operativo basado en Linux funcionará para siempre en cuanto a los requisitos de hardware de Windows contra Ubuntu justamente estoy presentándote esa tabla que he elaborado donde vemos que el CPU procesador requerido para Ubuntu 20.04 2 GHz dual core procesador a 1 GHz o más rápido o sistema en un chip SOC y para la memoria RAM 2 GB de preferencia para Ubuntu Windows 10 1 GB para 32 y 2 GB para 64 espacio en disco 25 para Ubuntu y para Windows 16 para un sistema operativo de 32 bits 32 para un sistema operativo de 64 el GPU 1280 x 768 lo requerido o lo recomendado para Ubuntu contra 800 x 600 que sería para lo que es Windows 10 habría que destacar que el hardware requerido para ejecutar Ubuntu o Windows es bastante similar pero existen alternativas livianas como Ubuntu o Subuntu que usan menos recursos sin embargo estas versiones livianas carecen de algunas características en comparación con Ubuntu por lo tanto en esa parte están de manera igualitaria en cuanto al software bien en esta parte me centro específicamente en la compatibilidad de software y el uso de recursos de software en general Windows tiene una compatibilidad de software sin duda más amplia por ejemplo Microsoft y Visual Studio no pueden funcionar bien en Ubuntu solo una pequeña parte de los juegos están disponibles para Ubuntu por supuesto para encontrar alternativas para las aplicaciones a las que estoy mencionando por ejemplo se pueden usar LibreOffice para sustituir a Microsoft Office Hint para sustituir a lo que es Photoshop y así sucesivamente sin embargo en cuanto a los juegos sigue siendo el área donde Windows es definitivamente mejor que Ubuntu aunque todavía puedes jugar juegos en Ubuntu es poco probable que estos juegos ejecuten más rápido en Ubuntu que en Windows además es muy poco probable que un nuevo juego popular sea compatible con Ubuntu por lo tanto en el área de juegos sin duda Windows 10 es el claro vencedor en cuanto al uso de recursos Windows usa más recursos que Ubuntu por ejemplo Windows 10 puede usar casi el doble de RAM que Ubuntu eso podría ser vital si tu computadora tiene poca memoria RAM de hecho estás viendo una comparativa en cuanto a la memoria RAM y el uso que está generando en una computadora tradicional en Windows 10 bueno tal cual la comparativa en Ubuntu cuando el sistema operativo utiliza recursos pequeños se liberan más recursos para ejecutar programas por lo tanto aparte de los juegos casi todos los programas se ejecutan de manera más rápida en Ubuntu y luego después tendríamos la personalización de la interfaz de usuario Ubuntu es personalizable desde el momento en el que se instala tiene más opciones personalizables que Windows y Windows 10 te permite cambiar el tema de color los temas del cursor e icono el fondo de pantalla y los colores del menú de inicio sin embargo Ubuntu te permite personalizar prácticamente todos los elementos de la interfaz de usuario desde sus sonidos de notificación estilos emergentes fuentes animaciones del sistema y espacios de trabajo en Windows 10 Microsoft sólo le proporciona algunos modos entre los que se pueden elegir y personalizar tu computadora sin embargo en Ubuntu puedes personalizar tu computadora sin ninguna clase de restricción por ejemplo la posición y los elementos en la barra de tareas se pueden reorganizar el botón del menú de inicio también se puede quitar de la barra de tareas y la familia de fuentes de Ubuntu es sin duda muy asombrosa y luego después tendríamos la categoría de seguridad en general habría que destacarlo Ubuntu es más seguro que Windows por las siguientes tres razones la comunidad de usuarios en Ubuntu es más pequeña que la de Windows cuanto más popular es el sistema operativo más personas están interesadas en escribir software malicioso para él porque los atacantes pueden obtener más beneficios cuando sus vídeos entran en el sistema en un mayor número de PCs las cuentas de usuario en Ubuntu tienen mucho menos permisos que en Windows si deseas realizar un cambio en Ubuntu cómo instalar una aplicación debes ingresar a fuerza lo que es la contraseña para hacerlo del mismo modo para dañar los sistemas operativos basados en Linux un atacante necesita obtener privilegios de root y luego después la tercera es que es un software de código abierto dado que la mayoría del código fuente que se está ejecutando está disponible gratuitamente hay muchos usuarios avanzados que intentan reparar las vulnerabilidades solo unos minutos después de que se haya anunciado bien vamos a entrar a la siguiente categoría la privacidad en cuanto a la privacidad Ubuntu está mucho más centrado en la privacidad que Windows 10 obviamente y la mayoría de las distribuciones de Linux no recopilan sus datos en absoluto incluso si hay algunas características con riesgos de privacidad por ejemplo enviar consultas de búsqueda a Amazon en un intento de mostrar datos de compras relativos puedes deshabilitarlos además debido que el código fuente del sistema operativo está disponible gratuitamente se puede revisar libremente en nombre del usuario en una palabra el libre alberío del usuario es un software de código abierto es mucho mayor que un software de código cerrado y bueno en cuanto a Windows no se toma tan en serio la cuestión de la privacidad en Windows la mayoría de comportamiento intrusivo de la privacidad no se puede deshabilitar aunque hay muchas opciones disponibles para activar y desactivar en nombre del usuario por supuesto no se puede decir que la configuración de la privacidad anterior sea completamente desfavorable por ejemplo las pulsaciones del teclado se graban para mejorar la ortografía y otras cosas relacionadas con la gramática Cortana aprende sobre su forma de hablar y envía datos de uso a Microsoft para que se puedan usar estos datos para mejorar el funcionamiento de Cortana de todos modos hay que decirlo Ubuntu es mucho más respetuoso con la privacidad de sus usuarios que propio Windows 10 y luego después he introducido la siguiente categoría apoyo si el soporte cuando tienes un problema con Windows puedes obtener soporte y servicios críticos proporcionados por Microsoft obtener ayuda en línea o en un taller local de reparaciones de PC si tienes un problema con Ubuntu debes buscar ayuda en línea hay docenas de foros, cientos de salas de chat, incluso más sitios web dedicados a ayudar a personas a aprender y comprender lo que es el entorno de Linux puedes encontrar soporte de Linux fácilmente habría que mencionar cuando se trata de Ubuntu contra Windows 10 a muchas personas les gusta mencionar la función del CD Lite de Ubuntu y considerarlo como ventaja de Ubuntu el CD Lite de Ubuntu les permite cargar una versión completa de Ubuntu desde un CD o una unidad USB en lugar de cargar desde una unidad de disco duro con esta función puedes llevar Ubuntu a todas partes, probar Ubuntu antes de instalarlo y solucionar problemas de cualquier computadora con Windows sin embargo hay una característica similar en Windows, el mencionado Windows para Llevar o Windows 2 Go que te permite instalar Windows 10 en una memoria USB y arrancarlo desde la unidad USB en comparación con Windows, el CD Lite de Ubuntu solo tiene una ventaja y es que es totalmente gratis la función de Windows 2 Go solo está integrada en Windows 8, 8.1, Enterprise y también Windows 10 la versión Enterprise, Education y también la Professional y bueno ya casi para rematar la categoría de costos Ubuntu es un sistema operativo de código abierto cuyo código fuente se puede obtener de manera arbitraria significa que puedes obtenerlo de manera gratis, además puedes pasar por el código fuente de Ubuntu para aprender sobre el funcionamiento interno del sistema operativo que eso va súper genial de esta manera puedes hacer mejores contribuciones cuanto a Windows, este código cerrado no es gratuito si construyes tu propia computadora debes de pagar por un Windows o bueno también conseguir el sistema operativo por ahí pero si tu computadora está ejecutando una versión anterior de Windows y deseas actualizar a Windows 10, obviamente debes de pagar por una licencia de Microsoft de entorno a Windows 10, pero como tal habría que pagar por una licencia para llevar a cabo el proceso de actualización y ya finalmente para rematar las mejoras en cada sistema operativo primero que nada con Ubuntu es un sistema operativo de código abierto Ubuntu está teniendo la mejor interfaz de usuario punto de vista de seguridad de Ubuntu sin duda es muy seguro la familia de fuentes de Ubuntu es mucho mejor en comparación con Windows tiene un repositorio de software centralizado desde donde podemos descargar todo el software requerido y Unit Environment es mejor para el programador en la interfaz de línea de comando sin duda muy amigable costo es un código abierto o sea que es gratuito puedes probar lo que es Ubuntu desde un CD Live o una memoria USB sin tener que instalarlo en la cuestión de Windows 10 20 H1 es la última y mejor actualización de la serie de Windows es el mejor sistema operativo para jugadores la interfaz de usuario de Windows 10 es muy buena Windows 10 es compatible con muchas aplicaciones y la atracción del teclado y el mouse sin duda es muy agradable podemos sincronizar nuestro Windows móvil con el sistema operativo Windows 10 de manera muy sencilla ya también con Android se puede también habría que destacar el subsistema de Linux en Windows tienes Cortana como un asistente personal dándole soporte a miles de idiomas cuenta ya con un potente navegador hablo de Edge Chromium y sin duda tiene mejoras en la asistencia rápida y bueno ya finalmente la conclusión para rematar cuál sería el mejor Windows 10 20 H1 Ubuntu 20.04 hasta aquí te voy a estar mencionando desde aspectos como el costo LAN compatibilidad de hardware la personalización de interfaz de usuario la privacidad Ubuntu sin duda es mejor que Windows sin embargo desde aspectos como la facilidad de uso soporte, experiencia de juego Windows es mejor por lo tanto hablar de un ganador nos llevaría a muchos conflictos y a debates esto dependerá de tus necesidades pero primero debes saber las diferencias entre ellos obviamente ya te las he destacado recuerda suscribirte a este canal activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones déjame saber qué es lo que piensas acerca de esta gran comparativa te he traído de todas maneras te dejo más te dejo más contribución abajo en lo que es la descripción Master Tutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.